En este video te voy a explicar cómo agregar saldo a la billetera de Metamask. Y para nuestro caso vamos a necesitar Matic y USDT. Normalmente Matic se usa en Metamask para pagar los gastos de comisión. En este caso nosotros vamos a trabajar con la red de Matic. Normalmente Metamask tiene la red de Ethereum como base, pero Matic es mucho más barato. Bueno, ¿cómo hacemos para agregar el saldo? Bueno, primeramente nos dirigimos a Metamask. Una vez aquí en Metamask, tengo que verificar que estoy en la red de Matic Polygon. Le doy clic allí. Bueno, ya sé que estoy, pero le voy a mostrar. Le doy clic allí y aquí vemos las tres redes que yo tengo en esta cuenta de Metamask. Y la red principal de Ethereum es la que viene por defecto, pero como vimos en el video anterior, agregamos la red de Matic Polygon. Y es la que normalmente debería estar por defecto. Entonces le damos clic allí. Si no está, le damos clic a Matic Polygon. Y ya estamos en la red de Matic Polygon en Metamask. Y aquí está lo que es mi cuenta. Yo le cambié el nombre. A usted le va a aparecer account número uno. Y en mi caso, bueno, le cambié el nombre. Y ya en otro video le explicaré un poco más en detalle cómo se usa Metamask. Sin embargo, para efectos de lo que vamos a hacer con esto es más que necesario. Entonces, como hemos visto, aquí tenemos dos tokens. Lo que es el token Matic y el token USDT que agregamos en la explicación anterior. Y para agregar saldo a estas, digamos, a estas billeteras, vamos a utilizar esta que aparece aquí arriba. Porque digamos que esta es la billetera para todos los tokens que aparezcan acá. Entonces, usted lo va a ver. Vamos a darle a clic aquí para copiar la billetera. Le damos clic. Sale copiado. Vamos a Binance. Y aquí ya yo tengo los dos tokens listos. Normalmente, Binance, el mínimo de retiro de Matic son 10. Son 10. Es por eso que yo tengo 12 Matic. Normalmente, usted puede cambiar 9 dólares a Matic. Y tendrá el mínimo requerido que serían 10. Para retirar. Si usted conoce otro exchange que sea, digamos, más eficaz. Es decir, que el retiro mínimo no sea 10, sino que sea 1 o 2. Es más que suficiente. Necesitamos un solo Matic. Pero Binance requiere que el mínimo sea 10. Entonces, para que lo tenga en cuenta, si usted conoce otro exchange donde pueda depositar Matic con menos cantidad, mucho mejor. Solo se requiere un solo Matic. Uno o dos. No más que eso. Y USDT. Ya veremos por qué estoy utilizando Binance. Bueno, vamos a hacer primeramente el retiro de Matic. Le doy aquí a retirar. Aquí, en la parte de dirección, coloco la dirección que copié de Metamask, de mi cuenta de Metamask. Después de eso, le doy a seleccionar la red. En este caso sería la red de Matic Polygon. Aquí me ponen tres, pero vamos a utilizar la de Matic Polygon. Estamos trabajando con la red de Matic Polygon. Una vez seleccionados todos estos factores, la moneda, Matic, la dirección que copiamos de Metamask, y la red Matic Polygon, vamos a darle retirar. En mi caso, bueno, yo tengo, como dije, 12 Matic. Vamos a retirar máximo. Y me van a llegar 11.90 Matic. Normalmente, las comisiones, las comisiones de la red de Matic son baratas. La desgracia de Binance es que el mínimo de retiro son 10. Hay otros exchanges donde se puede retirar menos. Y si usted conoce uno, mucho mejor. Sin embargo, lo hago con Binance porque, digamos, es el más popular, el más conocido. Y también porque con el otro token solo conozco Binance y que lo puede hacer. Vamos a darle a retirar. Y, bueno, me dice que si la dirección es correcta, la transacción no se puede cancelar. Yo estoy de acuerdo. Le doy continuar. Entonces, aquí me piden los datos que tengo que rellenar. Y una vez que los rellene, le voy a dar enviar. No voy a hacer que... Voy a hacer esto rápido para que usted no pierda tiempo viendo esto. Una vez copiado todos los datos, le doy a enviar. Y me dice que la solicitud de retiro ha sido enviada. Bueno, le doy a completar. Vamos aquí abajo para verificar nuestra transacción. Y está en proceso. Vamos a darle atrás. Sabemos que está en proceso. Ahora, nos dirigimos a Metamask. Le damos clic allí. Como podrán ver, me llegó el saldo a mi billetera de Metamask, que serían 11,9 Matic. Y se ve reflejado aquí abajo. Ahora, vamos a agregar USDT a esta cuenta que tengo aquí en Metamask. Para ello, vuelvo a copiar la misma dirección. Ojo, la misma dirección que me aparece aquí, la vuelvo a copiar para depositar USDT. Pero en este caso, en vez de ser Matic, va a ser USDT. Le damos aquí copiar. Volvemos a Binance. En este caso, vamos a hacer retiro de USDT. Le damos aquí al botón de retirar. Y hacemos el mismo proceso. Copiamos la dirección que venimos de copiar. Es decir, la misma de Matic. Pero en este caso, va a ser USDT. Y ahora, la diferencia va a radicar. Bueno, va a ser la misma red. Y aquí vemos que aquí tenemos la red de Matic Polygon. La red de Matic Polygon tenemos que seleccionarla. Básicamente, lo mismo que el paso anterior. Pero lo que cambia sería la moneda. La moneda. Como estamos en la misma red de Matic Polygon, no va a haber problema de depositar a la dirección esta misma que aparece. Para algunos usuarios, los que no saben, eso se puede hacer en Metamask. Es decir, una billetera para todos los tokens. En este caso, voy a hacer el retiro de lo que tengo aquí en esta cuenta. Normalmente, con 105 dólares. 105 dólares es más que suficiente. Pero yo voy a retirar 110 en caso de necesitar otros dólares para otras cosas. Entonces, me va a llegar 109. Normalmente, con 105 es suficiente para comprar el token CW100. El que vamos a hacer en el paso posterior. Y una vez que verifique todo, la cuenta, la moneda, le doy a retirar. Le doy a continuar. Y hacemos el mismo proceso. Le voy a poner pausa para que usted no vea esto. Si no pierda tiempo. Y seguiré con la idea. Bajamos para verificar el estado de retiro. Y dice que está en proceso. Vamos a la billetera de Metamask. Le damos clic allí. Y como podemos ver, me llegó el saldo o la criptomoneda USDT. Entonces, el principio básico es simple. Copiamos esta billetera para depositar en la moneda de Matic y en la moneda de USDT. Siempre tenemos que asegurarnos que estemos en la red de Polygon. Tanto para recibir como para enviar. Entonces, esto es lo que quería mostrarle con este video. Cómo podemos agregar saldo a nuestra billetera de Metamask. En este caso, para el efecto que vamos a hacer, sería Matic y USDT de la red de Matic. Síganos en el próximo video que vamos a explicar cómo comprar el token CW100 o ClickWinner100. Bueno, esto es todo por este video. Si tiene alguna duda o pregunta, la voy a dejar en la descripción de este video.